... Planificar en la región del NEA, el noreste argentino, lo que es un centro de alto rendimiento y mediano rendimiento, así como es el SENAR en la capital federal. Y bueno, logramos en ese predio que tenemos en Concordia de 25 hectáreas, lo que te decía recién, tener infraestructura deportiva y trabajar fuertemente en lo que es el deporte, en que continuamente haya eventos deportivos. En la zona del lago tenés todos los deportes vinculados, deportes acuáticos, desde trabajar en lo que es carrera de Windsor, de Caja, de Optimi, Motocross, Duathlon, Triathlon, medio Ironman, es decir, todo lo que se realiza en la zona turística de Concordia, que es la zona del Perilago, y después en la ciudad con un gran trabajo en lo deportivo. Yo le ve el rango de dirección a la Secretaría de Deporte, y estamos trabajando, y bueno, en el deporte social, también trabajando fuertemente, tenemos un programa que estamos implementando que se llama 100% Deporte, donde 100 profesores de educación física le dan a 100 chicos cada uno, y abarca 10.000 chicos en situaciones de vulnerabilidad, y bueno, vinculando la educación al deporte. Así que en deporte estamos muy avanzados, tenemos eventos de reconocimiento internacional, así que, bueno, contento porque van de todos lados, ¿no?, a esas instalaciones de este centro de mediano y alto rendimiento, aprovecharlas porque son únicos en Entre Ríos, en poco tiempo vamos a estar licitando lo que es, entre provincia y municipio, lo que es el estadio de fútbol.